Música Elena Mañe, directora del Instituto Canario de Igualdad, ha manifestado que de enero a mayo se recibieron un total de 4.991 llamadas, de las cuales 1.273 correspondían a emergencias y 2.330 tenían carácter de urgencia. Del total de llamadas recibidas, el 32% estaban relacionadas con la violencia de género. Al final de estas declaraciones se mantuvo un minuto de silencio por la última víctima de violencia de género. En primer lugar, me gustaría transmitir en nombre del gobierno de Canarias nuestras condolencias a la familia y sobre todo condenar este nuevo caso de asesinato machista, la segunda mujer asesinada en Canarias. Es importante transmitir un mensaje a todas las mujeres en situación de violencia que a la primera señal, al primer indicio que tengan, acudan a los recursos especializados a buscar información. El primer paso es conocer sus derechos para, a partir de ahí, que puedan dar los pasos que les permitan romper la situación de violencia en la que se encuentran, que siempre es una violencia injusta e injustificada. Incluso cuando se ha logrado romper esa relación, es muy importante no bajar la guardia. Sabemos que las mujeres, y lo entendemos, una vez que rompen la relación, lo que desean es pasar página y seguir con su vida, y tienen derecho a ello, pero al primer síntoma, a la primera señal, que acuda nuevamente a los recursos, porque solamente así, denunciando, vamos a poder garantizar su protección. En el 2003 estuvo el presunto asesino nueve meses en prisión, y hubo en 2006, lo que nos costa, lo que nos han hecho llegar, una orden de alejamiento hacia la hija. Pero en estos momentos las situaciones estaban separadas, y no nos costa que hubiese ninguna orden de alejamiento. Por eso es importante que si hay indicios, a pesar de que se haya roto la relación, que acuda nuevamente a los recursos para así poner en marcha aquellos mecanismos que puedan garantizar su protección.